Aproximadamente cada 28 días se repite lo que para algunas mujeres representa un ciclo de dolor y frustración. Para otras, sin embargo, transcurre con toda normalidad. Lloraba del dolor tan fuerte que me daba, que tenía que quedarme muchas veces acostada porque era difícil poder levantarme. Cada vez que me llegaba la menstruación me daba dolor, pero cada vez era mucho más fuerte el dolor. Y yo dije, no, pero que esto no es normal. Y te doy dolor porque uno le da un dolorcito que es muy normal de la menstruación. Yasmir y Rosimars Lenin Sánchez cuentan la agonía que vivieron mes tras mes durante su periodo menstrual. Yo fui al gastroenterólogo porque pensaba que era un problema intestinal. Y cuando fui y me hicieron una colonoscopía, la doctora vio que mi intestino se estaba ensangrando. Durante largo tiempo, ellas veían su sufrimiento como una condición normal. En el tercer mes de llegarme a la menstruación yo no aguantaba, yo estaba privada prácticamente. Entonces nada, yo dije, no, yo voy para el médico porque algo yo tengo que tener. Fue en una de esas visitas al doctor Eleazar Santana, ginecólogo oncológico, cuando le detectaron endometriosis. Ese tejido se encuentra ectópico, fuera de su sitio normal. Y eso, cada vez que la mujer hace ciclos menstruales, esas células responden a las hormonas que están en sitios ectópicos. Y la mujer tiene muchos síntomas de salud. Lo que cura es no menstrual. La ginecóloga obstetra Lilian Funder añade que el síntoma más frecuente por el que se evidencia este padecimiento es la dismenorrea o el dolor menstrual. Este dolor va en el crescendo. Por ejemplo, cuando son adolescentes le duele la menstruación. Muchas veces estos dolores menstruales están muy apegados a los estereotipos de género. Hay estudios que demuestran que mientras más femenina es una mujer, más síntomas premenstruales perciben. Explica que mientras más rápido se detecte esta enfermedad, mayores son las posibilidades de contrarrestarla. Eso va a depender de la etapa donde se diagnostique. Por eso es tan importante diagnosticarlo de una manera precoz. Porque el tratamiento es menos invasivo. Este trastorno afecta el tejido endometrial del aparato reproductor femenino. Según estudios de la Organización Mundial de la Salud, lo más alarmante del síndrome es que provoca entre el 20 y el 30% de los casos de infertilidad. También es importante que estas mujeres pues consideren su fertilidad, o sea, sus embarazos en etapas, ojalá no muy tardías, porque es que la endometriosis no para. Tú la puedes tratar, pero no para. Los síntomas de la endometriosis son problemas gastrointestinales como diarrea, estreñimiento, náuseas, fuerte malestar durante el periodo de ovulación, dolor durante o luego de las relaciones sexuales, malestar pélvico crónico, infecciones recurrentes, sangrado excesivo, depresión, fatiga. El método de diagnóstico más ocurrido es hacer un escéresis de esas lesiones endometriosis y darle tratamiento a base de hormonoterapia. Este mes de marzo se conmemora la Jornada Internacional contra este Padecimiento, que también es conocido como el cáncer que no mata. Se trata de una enfermedad poco conocida en República Dominicana, aunque sus múltiples síntomas pueden causar serias consecuencias. Ahora que hacemos la parocopía, nos damos cuenta que las menstruaciones retrógradas son más frecuentes que las de lo que pensábamos. Entonces, ¿por qué hay mujeres con menstruaciones retrógradas que no hacen endometriosis? Bueno, porque tienen un sistema inmunológico adecuado. Por la alta tasa de mujeres que padecen endometriosis en el país, directivos del Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina, CEDIMAD, decidieron abrir nuevos servicios en la Clínica de la Mujer. El centro que nos dedicamos al diagnóstico y tratamiento de esta patología. Y de esa fecha, a esta parte, hemos realizado 124 intervenciones. Yasmir y Rosa es madre de este saludable y hermoso bebé. Gracias a la intervención médica inmediata de expertos en este centro, Mars Lenin, por el contrario, espera concebir luego de terminar su tratamiento. Hace unos seis meses con Lupron, que es el medicamento que ponen para las personas que tienen esta enfermedad. Y estamos esperando ahora, ya estoy mucho mejor después que me operé, ahora estoy esperando un embarazo. Por el momento, no existe una cura definitiva para la endometriosis, pero estos especialistas recomiendan a las féminas realizar deportes competitivos, llevar una dieta saludable y, sobre todo, acudir al médico inmediatamente sientan los síntomas. Estas medidas ayudarán a mejorar su calidad de vida y, en muchos de los casos, a preservar la fertilidad. ¡Gracias!